Y la información de carácter urgente nos lleva al departamento de Caguazú, en esta situación, a la ciudad de San Joaquín, para hablar de la detención de varias personas. Tras casi un año, finalmente pudieron aprender a los hermanos López Brites. Ellos son conocidos por invadir inmuebles privados, cometer hechos de adigeato y también robos a mano armada. Todo esto en el acceso al distrito de San Joaquín, departamento de Caguazú. Fueron detenidas estas personas en el marco de un gran operativo policial que fue comandado por el Departamento de Investigación de Delitos de Caguazú, cuyos integrantes habían coordinado una serie de allanamientos en conjunto con la Fiscalía en la madrugada de este viernes. Llegaron a un horario y pudieron ejecutar el trabajo sin mayores riesgos de fuga. Pero de igual forma, uno de los hermanos intentó huir e ingresó a una zona boscosa para luego ser detenido por la policía. En el lugar denominado Ollarugua, se tuvieron que realizar inclusive algunos disparos a modo de intimidar a estas personas quienes quisieron fugarse. Alberto Adalberto y Milciades López Brites habían sido identificados meses atrás por cometer hechos delictivos tras salir a la luz del fallecimiento de una de sus víctimas, quien fuera en vida Hugo Hernán Alderete. El hombre murió de un infarto fulminante el pasado 9 de abril del año 2021. ¿Qué decía la Fiscal con respecto a este medio operativo positivo? Compartimos. El señor Hugo Alderete era propietario de un inmueble ubicado en la compañía Ollarugua. Estaba en tratativas de venta con los funcionarios del INDI. En ese día del hecho estaban realizando un recorrido por un inmueble, ya que el INDI estaba interesado en la compra de ese inmueble. Momento en que durante ese recorrido, estas personas indicadas del hecho se apersonaron en el lugar con armas de todo tipo. Armas de fuego, armas largas, cortas, armas blancas. Fueron prácticamente sacados a punta de armas tanto los personales del INDI como el señor Hugo Alderete. En un momento dado, estos indicados empezaron a realizar disparos al aire, hecho que hizo que el señor Hugo Alderete y las demás personas corrieran del lugar. Metros después, el señor Hugo Hernán Alderete cayó al suelo y sufrió de un infarto fulminante. ¿En ese momento fue auxiliado por estas personas hoy a prendidas? Él no fue auxiliado, incluso evitaron que los personales del INDI que contaban con vehículos para trasladarlo a un centro asistencial, evitaron que estos personales auxiliaran al señor Hugo Alderete, dejándolo prácticamente agonizando en el suelo. ¿Cómo habían evitado esa asistencia en aquel entonces? Ellos estaban rodeando prácticamente el lugar totalmente armados. En un momento dado, prácticamente, ellos estaban privados de su libertad. Tanto los personales del INDI, algunos indígenas que se encontraban en el lugar, junto con el señor Hugo Alderete, que en ese momento ya estaba tendido en el suelo. ¿Cuál es la dimensión aproximada de la propiedad que perteneciera al señor Hugo Hernán Alderete? Es una dimensión de aproximadamente... ¿Y en qué condiciones quedó aquella propiedad, doctora? Y hasta el momento, el título definitivo lo tienen los familiares del difunto, de la víctima fatal en este caso. ¿Es un predio que sigue invadido? No, no, no. No está invadido. Ahora, ¿cuál fue el problema en sí? Que estos hermanos, los hermanos López, dijeron desde... O sea, que ellos se manifestaron desde un principio como supuestos dueños. Ellos siempre fueron invasores de esa propiedad. Jamás respetaron la titularidad del señor Hugo Hernán Alderete. Por eso es que ellos querían evitar a toda costa que el señor Hugo Hernán vendiera esa propiedad. Pese a que él contaba con todos los documentos que... El señor Hugo Alderete era propietario de... Gracias. Gracias.